Hoy en la cultura del payaso vamos a hablar un poco acerca del gran torompetista Chet Baker. Había nacido en el pueblo de Yale Oklahoma un día 23 de diciembre del año 1929. Siendo muy joven aún él y su familia se mudaron a la ciudad de Los Ángeles. En la década del 50 Chet Baker fue un icono y faro permanente del cool jazz y tuvo ahí su mayor momento de fama. Su aspecto juvenil de estrella de cine y un sonido de trompeta ligero y lírico le dieron gran popularidad durante la mayor parte de esa época. Tocó con el cuarteto de Jerry Mulligan hasta que en junio del año 53 Mulligan cayó preso por consumo de drogas. En julio de ese mismo año debuta como director de su propia agrupación, la llamada Pacific Jazz. En el año 1955 trabajó en la película llamada El horizonte del infierno. Hacia finales de los 50 y principios de los 60 su adicción a la heroína comienza a interferir en su carrera musical. Ya en el verano de 1960 volvió a ser detenido y arrestado durante un año y medio. Apenas sale en libertad graba para el sello RCA Víctor el hermoso disco llamado Chet is Back. A partir de ese momento vuelve a ser encarcelado en varias oportunidades y deportado finalmente a los Estados Unidos. En el verano del año 1966 en un duro incidente en San Francisco durante una pelea callejera por cuestiones nunca bien aclaradas pierde parte de su dentadura lo cual aleja a Chet de los escenarios por un tiempo. Gracias a la ayuda de su eterno amigo Dizzy Gillespie vuelve en los años 73 y 74 con dos muy buenos conciertos en Nueva York. En uno de ellos tocando justamente con Jerry Mulligan en el Carnegie Hall. A mediados de esa década gira tocando por varios lugares de Europa e incluso llega a debutar en Japón. Tocó con casi todos los grandes músicos de esa época. Grabó discos que hoy son el referente habitual de los nuevos trompetistas de todo el mundo. En marzo del año 1988 dio un concierto en la ciudad de Madrid. El primero de abril de ese mismo año daría su último concierto, esta vez en Alemania. La noche del 13 de mayo de 1988, luego de haber consumido durante todo el día en un episodio nunca bien aclarado, cae desde una ventana del hotel Amsterdam donde estaba alojado. Fallece en forma instantánea. Tenía 58 años. Su gran sentido de la improvisación, su voz de otro planeta y su sonido impar han quedado para siempre en extraordinarias grabaciones. Chet Baker, gran músico. Gracias. Gracias.